Buen día, yo creo que muchos ya han tenido esta duda de la reparación de la bomba Swimets Diesel, el amigo User TH1XR3KJ51 hace un día Mi bomba, la junto presión, no junta mucha y no sale casi nada de líquido, por favor ¿Qué puede ser o qué repuestos? Miren, ya me di a la tarea de hacer mi tarea, jaja Y les voy a mostrar un archivo que encontré Es esta página, que se llama Swimets.com, portal web de una almedia, catálogo maestro En ese catálogo, aquí pongo toda la dirección para que la vean Bueno, pues eso, es básicamente toda la dirección Ahí se pueden meter, pero les voy a ir guiando específicamente para ese caso Yo tengo el otro archivo ya abajo Aquí, miren, viene una gráfica muy bonita Vamos a darle amplia Vamos a ajustar la anchura Miren, en esta gráfica nos muestra de ahora sí que de la A a la Z Las partes de nuestra bomba, lo que nos interesa Específicamente la mayoría de preguntas que me han hecho es con relación a la presión Y siempre o casi siempre ese problema va aquí, en este cilindro Esa es la parte importante Y ahí vienen todas las refacciones o los repuestos Vienen enumerados, por ejemplo, el 2 El 2 quiere decir arosello para cámara Es este Y esto, miren Aquí es casi siempre donde se hace la magia Aquí A partir del 6 No, del 4, 5, 6 Este es el arosello grande para cilindro Arosello chico para cilindro Empaque check Rondadana seguro para check Turnillo para check Anillo pistón El 9G Este Entonces yo les comparto Esta, estas piezas O estos sellos, gomas, empaques Vienen en estos kits Todo está en el manual Pero yo les voy a facilitar la tarea Ahí específicamente nos dice que modelo es Ya depende de la bomba Este es un ejemplo de una bomba De las WinMets Vienen más partes Desde donde van las agarraderas Donde va el brazo O sea, viene muy completo Si quieren un video más detallado Pues me dicen Nota importante Debido al interés del progreso tecnológico En la empresa se reserva El derecho de hacer cambios Modificaciones técnicas Sin previo aviso Esto es si les hacen una mejora Ahí vienen todos los componentes que trae Uno de los más importantes Los generales de una aspersora manual SwingMets Muy buenas por cierto Y estos son los kits Aquí es donde Cuando fallan estos Que es en esta parte Falla la presión Entonces lo recomendable es cambiar estos kits Por lo regular Lo más caro Lo más caro que yo he visto Los kits Son 150 pesos Y lo más barato 70 pesos Ahora sí que depende Donde los compres Y vamos a lo que te traje Estos son los kits Miren Aquí dice Ahí dice Número de parte Es el 501-204C Juego de empaques Para cámara de cilindro Y pistola 12 piezas Eso es todo lo que trae Y no hay pierde Ya cuando los compran Ustedes van Conforme van quitando las piezas Van viendo cuáles hay que reemplazar Por las mismas que ya están Ahí Les comento Sale de 70 pesos Hasta 150 Depende de donde Es ese modelo El 500 El número de parte Es 501-204-C1 Y el otro es El 501-204C Juego de empaques Para cilindro y cámara Específicamente En ese modelo que vimos También está este otro 501-206-C1 Yo Yo Pues ahora sí que Lo que recomiendo Es que tomen la pieza Traten de desarmarla Lleven el empaque Y le digan al distribuidor Mira este es mi empaque No sé si es el 501-205-C1 O el 501-204-C Pero ya van más orientados También está este otro Son juegos de empaques Es entre estos Desde el 425-205-C O 501-204-C1 Depende del modelo O sea Pero ya ustedes ya van más orientados Y ya saben dónde Pues cómo preguntar O qué es lo que buscan Porque a veces Hay El personal que no sabe Pues no sabe ayudarnos Pero ya sí Ustedes ya van Más preparados De qué es lo que necesitan Y pues Básicamente son Las refacciones Que necesitan Cuando Deja de hacer presión En su bomba Por cierto Alexa ¿Qué dices hoy? Buenos días Margar Hoy es martes 30 de abril